Pues nada Vamos a ver que nos depara Nufle Nufle, Nufle Nufle de mi vida, Nufle de mi amor Nos pegamos contra estos pedazos De chorcitos Yo creo que ese puto te están felir también, pero bueno Da mucho miedo este equipo Tenemos 110 de incentivos No tenemos para el mago Aunque me gustaría La cara de la G6 está en MNG Se ha tomado una semanica de vacaciones Y nada, pues es lo que hay Así que Otra de dolor Hola a ti Dolor La clasificación Estamos todos muy parejos porque Carlos DT se está saliendo Oryon C ha empatado Lo cual me viene bastante bien Pero claro, ganar a Zagal No es precisamente lo más fácil del mundo Como ya sabemos Así que Así que pues nada Haremos lo que podamos No tiene ninguna subida Probablemente pillemos un apo Por lo que pueda pasar Y poco más Bueno Pepe Bueno, a ver Tanto como vamos No sé yo Vamos a ver lo que pasa Este equipo da miñedito Sí, voy a matar a Eranorsi Si Mi gata lo único que sabe hacer es Morik Matar No tanto Estaría bien Pero No sé Creo que no va a pasar Vamos a enviarle invite De hecho llevo 13 muertos Lo bueno es que La mayoría de los 13 muertos son líneas Pero llevo 13 Nada más y nada menos que 13 Algunos se retiraron Porque los tuve que retirar Como por ejemplo Forever Junior Junior Que sufrió menos fuerza Así que pues Por lo menos pasará el resto de sus días En cama Tranquilidad Vamos a pillar Donde está el apo A correr Sí, ese sí lo tengo Ese lo tengo todavía El problema va a ser Intentar pegarle Teniendo en cuenta Que tiene 47 defensas Ese va a ser el problema Vale Y solo tenemos 3 muertos Tú te puedes ir a dormir Tú te pones para acá MNG Efectivamente Hay que mirarlo Por el lado positivo No puede morir este partido Así que Eso está bien Tenemos aquí a muchas catas Tener motor que se va más El lanzador Pero el lanzador Obviamente está para hacer una cosa Lo malo Que está lloviendo de momento Echámoslo más lejos Posible Tiene ahí el factor hinchas Quick snap Y tiene muchísimo stun frame Eso va a ser otro problema Y la coge la primera Jope Bueno Sí, yo estoy conseguiendo más pegos O sea, me hace que voy Tercero o cuarto De De Cosonatus Así que en principio Eso no es un problema Obviamente lo que quiero es Proteger al equipo A los jugadores importantes Y poco más Bueno, aguanta Merlin aguanta Eso es nuevo Neófito aguanta De momento Sí, por eso Empezamos como siempre Una carta que no tenemos que cambiar Bueno Bueno, aguantados Podría ser peor Podría ser peor Uno, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Ok, eso me gusta Estas dos se pueden quedar en el suelo Esto tiene Seis Con lo cual no me Agrada mucho la idea No quiero empezar a meter presión tan rápido Al menos de momento La razón que tengo Es que tengo que abrirsear aquí Pero no me agrada tampoco Mucho el asunto Entonces creo que voy a abrirsear aquí Entonces no hace falta que esté por aquí Bueno Uno, dos Pero aquí no puede pasar Si lo pongo aquí Estaría bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis No, por aquí no llega Estas dos se quedan donde están Y esta se viene aquí Y la gata oro Igual si se mueve Aquí Estaría mejor No quiero moverse Pues no pasa nada El problema es que con tanto tan firme Va a ser complicado hacerle nada Y con tanta defensa también Obviamente parece que vaya por la cata oro Sí, va por la cata oro Vale Esta puede esquivar Esta también puede esquivar Lo que va con taquel La cata oro se va al suelo Y aguanta Vale Perfecto Vamos a hacer una jefa ahí Ok Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Quédate por ahí Puedo licear a este Aquí creo que lo voy a hacer Estos van a esquivar Claramente Aquí van después Este quiero que haga esta jefa ahí Para que este se lo La rata ogro Se va a quedar en el suelo de momento Esto llegan hasta aquí Esta donde la voy a poner Por más que no quiero Es poner todavía A la cata A la cata Esperate ¿Dónde va a llegar la pelota? Ah, hasta aquí Y esto llega Hasta ahí Entonces el sitio bueno es aquí Más o menos Mierda Tiene que esquivar primero con esta Porque ahora me toca hacer que gol Me guste o no Esto ha sido fallo mío Vale Pues lleva un doblepito ¡Hostias! Esto es algo obviamente Pues nada Se quedará Pero vamos Pero vamos Ya es Una cosa que pasa Vida de la cata Si, el buen appo Y buen appo Nada, pero se quedará igual Ya por lo menos La puedo meter a A follones sin que Me dé mucha pena Voy a ser una puta Obviamente Bueno, aguanta Nada, pero bueno Es lo que pasa O sea Me ha tocado un doblepito En el esquiva Pues lo que hay No hay más que decir Y me ha costado caro Pues ya está Se la vi Es el Blood Bowl Es el Blood Bowl It's Blood Bowl En realidad Mejor que haya sido Cator A que haya sido La de Movimiento 10 Porque si yo Hacer la esquiva Primero con esta Se hubiese comido El doblepito Y le hubiese tocado Menos ágil a ella No sé Es que vamos a habilitar aquí 4, 5, 6 6, 7, 8 Pasa que esto sería FI Esto tendría que pegarle desde aquí Eso no me hace gracia También puedo ir a por el listeo Pasa que eso significa exponerlo Eso significa exponerlo Esto tiene stand film Con lo cual no me vale nada Estoy viendo a ver si puedo utilizar a este O a este A este sí que puede ser un poco más sencillo 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Es como una GFI Y luego Tengo que hacer otra Entonces no me vale 4, 5, 6, 7, 8 Eso también es una GFI Para venirme aquí Ay, Dios Ssshh Este es un gran juego, ¿Cómo te gustas que eres en estos importantes? Ah, si bien Indifference Ask me again when there's more blood on the heels. Yeah! For the merrier! For the merrier! I don't know what to do. Let's go. If I put this here, I can't lose my wallet. I can't lose my wallet. I can't lose my wallet. Thanks, Moronic. Nada, pero bueno O sea, hay que intentar mirarlo por el lado positivo Ese olepito Se hubiese quedado mido esta en el esquiva Y se hubiese quedado ella con el M.O.S.A.G. Con lo cual, mucho mejor que sea este ¿Es una mierda? Sí, totalmente Pero, mira el lado positivo Del asunto Vamos a sacar otro cobra Bueno, pues ya está Bueno, pues nada, es lo que hay Ya, si esto es lo que os he dicho Yo en todos los partidos acabo así, así que No habrá que intentar ganar de otra forma Y... pues nada Esta es la vida De la cata Bueno, aguanto Lo que pasa es que tú tienes tan film Porque el cual no me vale mucho Tengo que tapizar a... Lo que pasa es que no me gusta la idea nada de... No, 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 no. No sirve Bueno ¡Hago, hago! Si este esquiva ¿Llega aquí? Sí, bueno Seis ¿Más si quiere ir? ¡Nope! 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 Pero cuando juegas con rata hay que aceptar esto que a veces te van a dar para el jodido pelo y no hay nada que hacer Bueno, obviamente voy a utilizar aquí Sí, 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 obviamente Es lo que hay, o sea, cuando juegas con rata hay que aceptar que estas cosas van a pasar Antes o después te va a pasar O sea, es lo que hay ¡Nope! ¡Papú, pago, pago! ¡Nope! 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 Gracias por ver el video Vale Obviamente aquí se tiene que quedar haciendo el ganso Por aquí no vamos a poder pegar Lo que pasa es que si sale el bleed me... No tengo tanta prisa para marcar No hay nada 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 ¿Este Wandy me aporta algo ahora mismo o no? Que por aportar no me aporta ni seguridad Así que tengo que hacer esto Se la vi Se la vi El día que no quieres salir nada no sale nada No hay más 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 Porque la cosa no va a querer salir Y ya está Si no hay más Y tenía que intentarlo Así que bueno Mira no ha salido Pues no ha salido Si me salía podría haber intentado alguna tontería Pero Se la vi Vale no puede pisarlo Me parece A menos que quiera pisarlo con el Con el Valkagreb Que creo que no es No es un buen plan Porque es más caro que tiene que coger la pelota El otro que puede pisar es el líder Y es una falta con más cero No sé yo si es lo más interesante Si, si, puede pisar con este Pero Una falta con más cero Creo que no es lo que está buscando Ahora mismo Bueno Estaría súper bien que fallase algo Y estaría súper bien que fallase algo A ver cómo arreglamos esto Así que El problema es que voy a tener que tirar dados Hasta para Para cagar Básicamente Voy a tener que tirar dados A ver Tengo un intento de jugada No es mi favorita También hay que decirlo Lo puedo pegar aquí con un dado Para sacar a este Intentar el blitz aquí Que es una locura Con un dado Y sin error Pero bueno Todo eso tiene que salir Y si no pues nada Cojo la pelota Vengo aquí Hago así Y intento irme por algún sitio No sé ¡Hambre! Bueno necesitaba el POU Pero no ha salido el POU Pues no ha salido el POU ¿Qué vamos a hacer? Es que no sé ni a quién empujar Esto es un 4 o más Esto es un 3 o más Así que primero vamos a dar el 3 o más Así que primero vamos a dar el 3 o más Así que primero vamos a dar el 3 o más El apodo de los chinos El apodo de los chinos Voy a atacar el 3 o más Voy a atacar el 3 o más ¡Vamos a atacar el 5 o más Y si no, pues nada, no pasa nada Nufle da, nufle quita Santa quita, quita, quita ¿Puedo hacer algo? ¿Algo que sea productivo? Solo que lo único que me estoy preguntando ahora Aparte de tirarme dados a lo loco Que no valen para nada En turn Eso es lo más productivo que voy a hacer Y cuando llevas así toda temporada Pues es muy difícil hacer nada 3, 6, 3, 9 y 1, 10 Y yo tengo 3, 3, 6 y 3, 9 Jope Y que tampoco puedo pegar aquí Así que, pues nada Tú te vienes de aquí A ver cómo montamos el tirón Obviamente 4 se va a quedar Con menos agil, pues bueno Viene un poquito, eso sí Pero bueno Sigue siendo un block de defensa Así que Ahí se quedará Pues nada ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pues aquí seguiremos Está claro que Nuf está enfadado conmigo por algo Uy ¿Qué le vamos a hacer? Por eso no quería ponerte aquí Porque luego te sale el blitz Le blicean Y hasta luego Lucas Bueno, ha aguantado El problema es que ahora ya Pues básicamente todas las jugadas Se han ido tomando por culo Mayormente Mayormente Y con eso cualquier opción De intentar ir a por el partido Mayormente Así que bueno Cuando Nuf le te da Limones Pues date una limonada Si no hay otra Es que me da miedo Es que me da miedo Establecear A ver si que es bueno Aquí en principio no llega nadie Bueno, llega a estos Luego se fija que estos tienen que esquivar Vamos a ver Cuatro, cinco, seis, siete Vale, si este se pone delante No hay problema tampoco Aunque dejo puesto a este Ese rol lamentablemente tenía que tirarlo Así que pues nada Y vamos a intentar pisar a este Aunque parece que los pitos No me abandonan Ponen a nozulina Estamos en el partido de los buenos No, no, si llevo todo el partido Llorando dados Básicamente Nuf le me está dando Muchos limones Mira, hablando de nozulina Te vas a dormir parece Ah, no, es neófito Tengo un cutes con menos agilidad Cator Lo cual es un problema Pero bueno Se va a quedar De un momento Luego tengo un línea con menos movimiento Pero bueno Eso sí que no es el fin del mundo Se quedará No sé quién es el línea con menos movimiento Por cierto Es en da Me parece Sí Y el otro línea que se ha comido Nada Un MNG Y el problema que tengo es que Si marco rápido Básicamente va a ser Para perder el partido Y si no marco rápido Estoy jodido Así que haga lo que haga Estoy jefe Lo cual es terrible Pero bueno Es un tres o más Para cogerla Pues a eso prefiero También hacer el vaso El pipí Ya que estamos No No Y así Llego todo el partido Lo peor es que Si no hubieses hecho El maldito pase Hubiese salido A jugar Tonto de mí A ver que se quede aquí Aquí no tendré que haber hecho el pase Tendré que haber llegado directamente Y ya está Punto Eso sí es bueno También La sal Que como siempre Hace Malos favores Bueno Mira No tendré que haber hecho el pase Tendré que haber hecho handoff He dicho Bueno Añadir un 13 No pasa nada Pues sí Sí que ha pasado Sí Porque el pase Me hace que ha sido un 4 Un minuto Ha sido un 4 Pase Sí Ha sido un 4 Luego ha venido 2 1 4 Y 3 O sea Hubiese salido Joder Pero bueno No pasa nada Ya está Si es lo que hay Pero bueno Estaba a 49 y 51 Y he dicho Pues mira Si sale Le falta solo un pase Y algo es algo Y obviamente Que no se diga Bueno Así que solo tengo una Así que Pues la tengo que intentar Tú te levantas Tú te levantas Es terrible Pero solo tengo una Así que Pues nada Tengo que intentarlo Ah joder Ya está Vamos a ver Había que probar No ha salido Pues no ha salido Ya está Se la vi Es el Blue Ball No hay que poder Poco que hacer No hay que poder Poco que hacer Si te partió Después van a pasar O sea que Es que tampoco Hay que Volverse loco Y si pasan Pues pasan Y ya está No hay más Santa Pascuas Santa Pascuas No ha salido Pues ya está Mañana sea otro día Primero tú Vete a tomar por saco Porque obviamente Ya no vamos a jugar Nada Madre Es que voy a estar Vete para allá Esa es también en el suelo Pegamos aquí Por lo que va a pasar Vale Venga Pues nada Follow Ya está A veces todo es lo que hay Y te puedes al tanto Que quieras Pero Otro que volverá Y supongo Voy a intentar hacer Un handoff A una de las vacas Para marcar con ella Esta probablemente Y mientras tanto Pues me dedicaré a correr ¿Qué le vamos a hacer? Si cuando no Es que no Si el jugador se empujó Se termina en el público Y en general Los fans son mucho más peligrosos Que los jugadores A GIA 2 es mejor que a GIA 4 ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada Nos piramos Es lo que hay Mira, aprovechando lo que he pensado Que ha pasado por Valladolid Pues El más mal que me ha tratado Voy a sacar más experiencia Que me hace muy bien Pero mira, mira Por lo menos puedo intentar Hacer un pase más con este Es lo que hay Si no siempre va a salir la cosa bien Pues mira Si sale un bleed ¿Qué le hacemos? Sin duda Ya estamos jodidos Uy A ver si la coge Ey La ha erogido Una pena que no llegue Pues no estoy intentando Dárselo a este La experiencia Soy sincero Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Si es que da igual lo que entente Tampoco quiero pegarle al capullo de este Que soy Que necesito que te pille caquera Entonces donde bliceo Porque aquí no puedo blicear Porque aquí no puedo blicear O sea El único sitio donde puedo blicear Es aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete No Este no llega para apoyar También puedo blicear aquí Y probablemente sea lo que haga Uno, dos, cuatro, cinco, siete ¿Cuál fue tu boja Focada Lo que me hace Lo que era Te hemos Bakal Bueno Un, dos, tres, tres Estaba Tu U Tapa Lo 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 every Tru Hombre, la ha cogido Si es que tampoco puedo protegerlo O sea, es que Haga lo que haga, estoy jodido O sea, no puedo protegerlo de nadie De estos dos, ni de coña Si lo pongo aquí Me llega este igual 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y si lo pongo aquí Con este aquí 1, 2, 3 5, 6, 7, 8, 9 Si llega a todos los O sea Si lo pongo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Llega a todos los Y ahora que cojones hago con la bola Y si lo dejo aquí Se me tira encima Literalmente Pero bueno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Si es que llega a todos los Literalmente llega a todos los A ver si quiere llegar O sea, es que da igual lo que intenta hacer O sea, estoy jodido Haga lo que haga Bueno Me falta solamente un pase Para subir de nivel Ahora tiene que comer Juanitrus Bueno, no es que tenga que comer Es que va a comer ¡Ey! Ha fallado algo That feels good ¡Nen, nen, 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 nen! ¡Panitrus! Bueno Aguantalo Así que vamos a estar en el classic click rat, click end zone, mayormente. Si sale bien, si no, pues también. Bueno, me aporto una equipa más, a ver qué pasa nada. Cuando no quiere salir nada, no sale nada, sé que es lo que hay, o sea, es que lo he fallado todo. O sea, literalmente he fallado todos los dados que he tirado. Que levanta. No, 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 no. No, 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 no. A ver qué nada, todo lo que hay. Es que no llego ni, o sea, no llego ni por caso de la vida. No, 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 no. Hay algo que puede hacer. Ahora esquiva Ahora esquivan Ahora esquivan Ahora esquivan a joyas Gracias Nufle Muy amable de tu parte Ahora decide jugar Hacer las cosas Otro partido que yo creo que estaré con un 60% de esquivas Más o menos Igual con un poquito Con un poco Eso con suerte Pero no es lo que hay Bueno ha fallado Ya está Si es lo que hay Increíble I thought my heart would almost beat on more than one occasion O sea a ver ¿Qué vamos a hacer? 43% en todo ¿Qué vamos a hacer con la cara de torcida cuando te pasa eso? Y nada más Si es lo que hay Tenemos 15 menos 3 es 12 Es que nos toca comprar otra línea Que es lo peor de todo Para intentar jugar Quien nos toca el próximo partido Solo por curiosidad Vea Nos toca a Juanitrus Bueno no Al menos partido Más o menos tranquilo Y el clave es el más o menos Joder También te voy a mentirlo Pues nada me mando con Maunglum Aunque supongo que hay muchos detalles por ahí Ala Sed bueno y pasadlo bien Y el clave es el más o menos